Bueno Germán, contame que nos puede decir de la actualidad de San Albano en la reubicación del Grupo 1. Sí, mirá, la verdad que nos quedamos con ganas obviamente de entrar al Top 14, sé que sabemos que estuvimos cerca, por ahí nos faltó uno o dos triunfos más y es una lástima, pero obviamente sabemos que al no quedar arriba nos queda un año todavía largo y hay que luchar en la reubicación, arrancamos bien, con dos triunfos contra dos rivales que realmente van a pelear arriba y hoy nos tocaba una parada muy difícil con regatas acá de visitante que se hace muy fuerte. Contame qué aspectos destacás, pese a la derrota, hoy jugaron un segundo tiempo muy bueno y bueno, mantienen el nivel de la primera parte del año que dentro de todo, pese a no clasificar, estuvieron ahí cerca también. Sí, sí, la idea es tratar de seguir haciendo lo mismo que queríamos hacer en la primera etapa, hay veces que se nos puede dar y otras que no, yo creo que hoy en el partido de hoy se dieron dos partidos diferentes, uno que fue en el primer tiempo donde ellos le salieron todas las cosas y nosotros en el segundo tiempo lo pudimos neutralizar bien y la verdad que nos salieron mejor las cosas a nosotros y yo creo que también influyó bastante el tema del viento, así que, pero bueno, ellos en el balance general obviamente son partidos de 80 minutos y les fue mejor. Contame del grupo, cómo está, cómo lo ves trabajando para esta segunda parte del año que como decíamos la reubicación del grupo 1 es muy dura y bueno, tienen que llegar a jugar muchas fechas, ¿cómo está el grupo? No, no, bien, el grupo está bien, obviamente venía entonado por las dos victorias que habíamos tenido en las dos primeras fechas, como te dije antes, eran dos rivales muy difíciles que seguramente van a estar luchando arriba y no, estamos bien, sabiendo que hay que ir partido a partido, que son 15 finales, así que preparándose ahora para lo que viene a fin de semana que viene. Contame, ¿qué objetivos se plantearon en esta segunda parte del año? No, obviamente el objetivo siempre cuando nos toque jugar es llegar a lo más alto posible en la etapa que corresponda y obviamente quedar en primera y llegar, no sé si se puede aspirar a una final o ir partido a partido y después veremos haciendo el balance general a dónde pongo ya.